Se va a tocar la purista Ya viene el sol por aquí, por aquí Por las montañas y las calles que viene Por aquí, por aquí Todas las chicas que viene como se ve Por aquí, por aquí Tus amores tan lejos Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Mira, no te confundas Esto no es amor Son aguas más profundas Las de mi devoción Corazón a su lado Que solo es tan lejos 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 No, no te confundas Oh, oh, oh A mi día, a Poncho, a Soto y a toda la banda Porque me han hecho un regalo Hacía muchísimo que no cantaba esta canción Y este trocito de Ya viene el sol con corazón Ha sido un regalo increíble Estoy súper emocionada Me tiembla todo Porque el cariño De esta tierra El cariño de ellos El cariño de todos Hacia mí Es tanto Que yo no sé si alguna vez voy a ser capaz de pagároslo No has pagado porque creces solo por decir Sí Dios, os amo, os amo, no sabes cómo A todo México, a este país tan maravilloso, gracias Oigan eso ¿Cuántos de nosotros No tenemos clavado en el corazón La voz de Ana Torroja La voz de Ana en Mecano Os amo, amo México, gracias Y por eso Gracias, muy bien Por eso nos tomamos el atrevimiento De hacer una versión de esta canción En tu honor Es un gusto, es un placer Y esperemos que nos haya quedado muy bien Y que la cantes con nosotros Lo que queráis Me puedo quedar toda la noche Gracias Vamos a saber entonces Gracias Gracias Gracias, muy bien Gracias 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 Gracias, muy bien Gracias, muy bien La noche fue un desastre Gracias, muy bien 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 Gracias, muy bien